Te siento entre la multitud No hay duda, estás ahí Te veo inalcanzable frente a mí Tomo tu mano y sin hablar Comienza la ficción Que poco a poco se hace realidad Presiento que quieres tocar Con tus manos el enigma Pero no te permito ir más allá Paramos juntos el reloj Despierta nuestros sueños Y en un momento se hace eternidad Entonces soy capaz de dar Lo mejor de mí Tan solo porque tú estás aquí Me entrego una y otra vez Me desnudo frente a ti Y te amo Aun sabiendo que me iré Oh, es nuestro momento Oh, es nuestro momento Y siento que eres de verdad Aunque no sepa quién eres Y que me importa todo lo demás Me entrego una y otra vez Me desnudo frente a ti Y te amo Aun sabiendo que me iré Oh, es nuestro momento Oh, es nuestro momento Oh, es nuestro momento Oh, es nuestro momento Oh, es nuestro momento